Hola, estamos en ENCINCO, en la sección de Medio Ambiente. La cápsula de hoy trata de Empresas Sustentables. Yo soy Erika de Octágono. Yo soy Jero de Rutas y Raíces. Primero me gustaría empezar a decir que antes se veía como un gasto, ver como por la sustentabilidad las empresas lo veían como algo a lo que tenían que invertir como a fondo perdido y que no veían un retorno de inversión a esto. Eion Hewitt, una de las empresas más importantes en materia de recursos humanos, justo hizo varios estudios tropicalizados hacia América y justamente América Latina y en particular en México, cómo se mueven los intereses de las personas que trabajan en organizaciones. Y los motivadores principales suelen ser, obviamente, el recurso económico y la capacidad de trascender tu puesto. Pero más allá de eso, la gente empata y siente atracción con empresas que tengan sus mismos valores. Y estos valores suelen ser en materia de naturaleza, de ecología, de capacidad de tener tu propio tiempo. Entonces, empresas que han estado invirtiendo su tiempo en este tipo de acciones, como la sustentabilidad, como el transporte y la movilidad, suelen tener muchísimo mejor engagement o involucramiento con las personas que trabajan, lo que hace que generen más ventas y generen más ingresos. No, y me hace muchísimo sentido. O sea, dejar de ser números y enfocarnos muchísimo en estas conexiones de persona a persona, en cómo nos relacionamos, incluso en la relación, o sea, voltearnos ahora a nosotros y entender qué relación estamos generando con nosotros mismos y desde ahí partir hacia una mucho mayor productividad. Y en materia de sustentabilidad es interesante notar que, si bien todos estos factores que nacen del estudio tienen como mucha injerencia en cuánto bien están haciendo las empresas, cuánto bien están haciendo en reforestaciones, cuánto bien están haciendo en calcular y medir su consumo eléctrico y de emisiones de CO2, cuánto bien están haciendo en sus procesos internos, en solicitar que las personas que colaboran con ellos tengan cierto rigor en sus proveedores y los procesos que ellos llevan. Hasta temas creativos como los carpoolings, ¿no? Ahorita que hay empresas como Urban, en donde tú puedes hacer un carpool y pasar a hacer toda una cuestión como de logística para llegar a tu trabajo con otro grupo de personas, reducir las impresiones, ser mucho más digital, aprender a llevar una gestión correcta de residuos, cómo separan todos los residuos en la empresa. Todo esto nos va alineando de alguna forma hacia ser una empresa que no solo se preocupa por hacer negocio y por generar un ingreso. Más allá de eso, se preocupa en sus empleados, en que estas personas que colaboran y que forman parte del día a día del crecimiento de una empresa estén satisfechos en sus necesidades y también en las necesidades del medio ambiente, que al final es de donde proviene la producción de muchas de estas empresas, ¿no? Y que aparte la empresa va a tener mucho mejores resultados, van a tener una mayor atracción de clientes, clientes que no nada más sean clientes por ser clientes, sino que sientan una real afinidad por lo que la empresa esté aportando de manera integral. Van a aumentar sus ventas, van a mejorar su reputación. Incluso hay algunos incentivos fiscales, todavía no tantos como quisiéramos, pero hay algunos incentivos fiscales que a las empresas les puede beneficiar. Y nos gustaría agregar qué podrían hacer las empresas, ¿no? Temas como desde el home office, ¿no? Promover más cuestiones de confiar en los colaboradores y en que realmente lo que importa son los objetivos y no estar un cierto número de horas sentados en un escritorio y que el home office promueve que haya una mejor productividad muchas veces. Sí, justo. La productividad en México está vista como horas pompa, ¿no? Horas que estás sentado en tu pupitre o en tu escritorio. Y darle mucha importancia al bienestar del colaborador y a los valores, como dijiste al inicio. Y pues, con esto cerramos la cápsula. Muchas gracias por habernos escuchado. Somos en 5. Los invitamos, obviamente, a si tienen una empresa, a sumarse, a darle follow y subirse a esta iniciativa de la sustentabilidad, porque juntos hacemos un cambio. Nos pueden escribir en redes sociales, cualquier duda. Y esto fue en 5. ¡Gracias!